y nos vamos a enlazar hasta el Buenas noches, saludos por allá. Pues gracias, gracias por estar aquí. Y bueno, a ver, platícanos, ¿cómo está este asunto? Por lo que nos ha platicado Dino de Labra, ustedes en algún momento al norte de México, iban en un taxi y de repente sucedió algo, algo inesperado para ustedes. Se asegura que quizá se debió a un secuestro por parte de entidades no humanas. A ver, platícanos, Yair, ¿qué fue lo que sucedió? Sí, mira, yo iba en el auto con mi compañero y amigo, Adán Cuadras, él maneja un Uber, íbamos al sur de la ciudad de Tijuana, ya era la madrugada, era aproximadamente como las 3 de la mañana, cuando vemos una luz. Entonces, pues optamos por perseguir esa luz, nos desviamos un poco del camino y fuimos hacia la luz, como quien dice, ¿no? Pero da el resultado que cuando se detiene esa luz, nos detenemos nosotros para bajarnos, para ver el teléfono y pues, este, ya no recordamos nada, ¿no? Ya la verdad que aproximadamente unos 30 minutos perdemos de noción, no sabemos nada, no entendemos nada, simplemente ya no vimos nada en el cielo, nos subimos al carro, nos subimos, ¿no? Eso fue un día. Ok. A mí no me pasa. Sí. ¿Perdad? Sí, sí, ahí nada más esta parte. Mencionas que ustedes iban en la carretera, iban en un automóvil, ven ustedes una luz, ¿esa luz tenía alguna característica en especial? ¿O por qué les llamó la atención? Sí, era, era como un platillo, pero rojo, es una característica que yo he notado mucho para acá, para esta zona del país, este, yo trabajo en una termoeléctrica, soy ingeniero, en Rosarito, es una ciudad que está al lado de Tijuana, y como nos rotan turnos, trabajamos mucho de noche, entonces, siempre rumbo al mar, y se ven esas luces rojas, ¿no? Entonces, son muy representativas de la región, no sé por qué, aquí se ven muchas luces rojas, incluso los trabajadores de la central termoeléctrica, ya las ven como algo normal, ¿no? Ya es algo que lo vemos, incluso que hasta se meten al mar, salen de ahí, y ese mismo tipo de luz, un platillo, un platillo ovalado, es el que miramos, este, y al perseguirlo, pues, fue lo que pasó. Claro, ahora, esto, ¿qué día y a qué hora sería más o menos? Fue más o menos, un viernes, a las 3 de la mañana. Un viernes, 3 de la mañana, pero ya tiene mucho tiempo, es recién. No, esto fue en este año, esto fue aproximadamente por enero, no tiene mucho que pasó, sigue pasando, realmente, te digo, a mí, a mí no me molestan tanto como a mi compañero, él tiene, él tiene mucha, pues, tiene, él mira muchas cosas e incluso escribe muchas cosas, ¿no? Él tiene cuadernos completos escritos de mensajes que le envían. Bien, te comento, después de que pasa esto, pues, nos quedamos en shock, ¿no? Claro. Yo, yo, yo estoy, yo he estado muy adentrado en estos temas como fanático desde hace mucho tiempo, entonces, para mí, esto me causaba emoción, ¿no? Pero para mi compañero, al ser una persona cristiana, de religión, pues, era, era algo, algo, algo diferente, ¿no? Algo malo. Ok, sí, y desde luego, bueno, pues, como tú bien lo mencionas, tú ya estabas adentrado en todo este tipo de información, o sea, ya para ti realmente no era algo extraño, algo ajeno. Bueno, tú ya sabías más o menos cómo se comportaba el fenómeno. Sí, sí, sí. Ya, aparte, pues, la amistad que tengo con Dino y con Daniel Muñoz, este, incluso, te digo, después de esto nos alejamos, dejamos de hablar como por dos semanas. Después yo lo busqué las siguientes dos semanas y no lo encontraba, no sabía nada de él, entonces, este, pues, fui a su casa a buscarlo y él es casado, tiene dos hijos, dos hijos pequeños. Voy a su casa a buscarlo y resulta que él está en una depresión increíble, ¿no? Está tirado en el piso, no tienen, no hace nada, tiene problemas con su esposa, siendo que él tiene una vida muy tranquila, ¿no? Es muy pasivo, muy estable. Este, no trabaja, no hace nada. Estaba, estaba deshecho. Entonces, yo hablé con él, le dije que se cambiara, que fuéramos a salir a platicar. Entonces, salimos un rato, me lo llevé a platicar. Ahí, este, platicamos. En la plática él me comenta que le han estado llegando mensajes, que él no entiende cómo, que él solo siente la necesidad de escribirlos y, pues, me enseña todos los escritos que él ha hecho. Él ha hecho muchos escritos, incluso ese mismo día llegamos a mi casa y yo acababa de terminar un programa de, con Daniel Muñoz, es un programa que es de símbolos sagrados de Miguel Arcángel, ¿no? Incluso nos otorgó esos símbolos. Es un programa que es para sanar, es para sanar por medio de esos símbolos y mandalas. Entonces, yo acababa de terminar ese curso y andaba, andaba con la inquietud, ¿no? De querer, de querer usarlos, de querer trabajar con ellos y practicar. Entonces, le comento a mi amigo, ¿sabes qué? Mira, pasó él, yo tengo esto, si te sientes mal, déjame ayudarte, déjame, déjame. Sirve que yo practico. Entonces, lo hice de una manera equivocada. Pero yo me dejé, yo, haz de cuenta que yo solo me dejé guiar, ¿no? Como si alguien más me estuviera moviendo. La verdad, no sé cómo pasó. Entramos en un trance los dos. Yo puse unos ciertos símbolos sobre el piso, lo cual no se debe hacer. Esos símbolos se le colocan a la persona en diferentes puntos del cuerpo. Yo los pongo en el piso. Da el resultado de que era la clave para abrir un portal, ¿no? Un portal que, pues, logra llegar más rápido a mi compañero, a mi amigo. Por medio de ese portal, él automáticamente cambia, ¿no? Su aspecto en su cara, su voz. Empieza a hablar en otro idioma. Empieza a ser algo que a mí, la verdad, en lo personal se me hizo, pues, increíble, ¿no? Porque, pues, lo miramos todos los días, lo vemos en la televisión. Este, empezó a saludarme así. Ya investigando, pues, me comentan que es un saludo que se usa en la confederación, ¿no? A Galáctica, algo así, me comentan. Este, me empieza a hablar, me empieza a hablar, pero realmente, pues, yo no le entiendo, ¿no? Yo no sabía qué hacer. Este, lo primero que hago fue hablarle a Daniel. Le pregunto, ¿sabes qué pasó esto? Me dice, a ver, para empezar, quita esa combinación de símbolos, guárdalos, que no los mire nadie y, este, ponle agua, ponle agua en las muñecas y ya me empezó a decir una serie de cosas para buscar traerlo de regreso, ¿no? Me comenta que él solo podía estar siete minutos en medio de esas dimensiones, entonces, porque el cuerpo físico, pues, es lo más que soporta. O sea, entonces, pues, eran seis minutos y yo no sabía qué hacer, ¿no? Ah, ok. O sea, estabas en el límite del tiempo. Sí, sí, sí. Y te digo, lo dejé ser porque, pues, yo traigo también la inquietud, ¿no? No sabía qué hacer. Entonces, logro romper con eso. Él regresa, pero se queda inconsciente como por diez minutos. Este, termina, se despierta, me dice que tiene mucha sed, mucha, mucha sed, le doy agua y no les miento, ¿eh? Casi se acaba un garrafón, un garrafón de agua, este, no sé, se tomó como tres litros de agua, cuatro. Después él comenta que tenía un mensaje. Este mensaje dice que van a ser siete años para prepararnos a la humanidad, que eran siete años que nos tenemos que preparar, que va a ser bueno si estamos listos, pero va a ser muy malo si no estamos preparados. Y empezó a dar una serie de mensajes de estos. Todavía estamos en la tarea de descifrarlos, no sabemos realmente qué es lo que dicen. Es una escritura que no existe en la Tierra, que nadie nos ha podido ayudar a descifrarla. Te envié las que te envié por correo. Sí. Y él las ha escrito como puede, ¿no? En ese rato él escribió en una caja de cartón que yo tenía en el patio, en mi casa, llena de basura. Él escribió, escribió, me dijo que le llevaron un cuaderno, le llevé otro, empezó a escribir. Y, bueno, la idea es de que tenemos que hacer una antena, una especie de casco, ¿qué es lo que le piden? Un casco con siete metales. Es una antena receptora, porque a lo que le cuenta es que existe una guerra que ha existido siempre, ¿no? Una guerra en los cielos, donde hay seres que están a favor de la humanidad y hay seres que no. Entonces, pues él, como, al ser un receptor, él recibe a veces señales, por llamarlo así, ¿no? Señales positivas y hace señales negativas. Claro. Entonces, para eso nos piden la antena. Ya tiene los planos, ya tiene los metales que se ocupan. O sea, ya tiene todo, ya prácticamente. Ya solo tenemos que construirla, ¿no? Buscar personas que nos ayuden a construirla. Ahora, este, después de esto, él siguió recibiendo una serie de mensajes. A la semana llega a mi casa a las 10 de la noche, alterado, alterado, exageradamente acelerado, diciéndome que quería subir el Cerro Colorado, que es un cerro muy grande, muy famoso aquí en Tijuana, que es como el centro de Tijuana, ¿no? Es el cerro donde divide la ciudad del norte y del sur. Es muy emblemático de la ciudad. Él quería subir ese cerro a las 10 de la noche. Yo le comento que no, que era muy peligroso. Está en medio de colonias peligrosas. Pero él se aferró y me dijo, si tú no vas conmigo, yo voy solo. Entonces, pues, no me quedo de otra más que agarrar, no voy a decir que lámparas, este, cuchillos, y todo lo que me encontré en mi casa para ir. Y, pues, subimos ese cerro. ¿Y cuál era la finalidad de subir entonces? La finalidad era llevarnos. Como te comento, él recibe señales positivas y negativas, pero él no sabe distinguirlas, cuál es cuál. Entonces, esa señal que él recibió era una señal negativa, ¿no? A estos seres descubrir que ya poco a poco íbamos avanzando en el tema e íbamos descifrando ciertos mensajes. Ahí le mandan esa señal para mandarlo a ese cerro. A mitad del cerro vemos cuatro naves que nos están rodeando en el cielo, cuatro luces. Entonces, seguimos subiendo, se desaparecen, luego se aparecen. Incluso tengo el video, te lo envío más tarde. Ok. Se, vamos subiendo y se quedan dos naves viéndonos, ¿no? Dos naves a lo lejos ahí. Entonces, pues, vamos subiendo, vamos subiendo al cerro. Y cuando llegamos casi a la punta, me comenta mi amigo, ¿y ahora qué hacemos? Y digo, pues, yo no sé. Este, relájate, pues, siéntate, pon tu mente en blanco y vamos a ver qué mensaje recibes, ¿no? Para eso, pues, pues, estábamos, pues, atentos. Estaba yo viendo el cielo, él se sienta, se pone a hacer, cierra los ojos. Y yo en lo que tomaba hace algunos videos y fotos, porque había mucha actividad ovni en ese momento, él despierta, él despierta y agacha su cabeza, ¿no? Agacha su cabeza y voltea hacia mí y me empieza a hablar. Pero igual en otro idioma, como ya había, como ya lo había visto en el trance de las primeras veces de como hablaba, tenía unas facciones, obvio, cuando le pasa esto, cambian sus facciones de la cara. Pero eran más finas. Y más o menos la tonada del lenguaje ya la lograba reconocer. Entonces, cuando él entraba en ese trance, sus facciones cambian, pero más bruscas, más toscas las facciones, su voz es más ronca, el idioma es, no sé, y la verdad que... Si lo queremos comparar con un idioma terrestre, te podría decir que era un idioma como ruso, como, no sé, como muy golpeado, ¿no? Hablaba muy golpeado. Entonces empezó a hablar. Me hizo el mismo saludo. Pero él, al hablar, iba caminando hacia mí. Iba caminando hacia mí. Entonces yo iba caminando hacia atrás. No sabía qué hacer. Estaba esperando, ¿no? Igual traía mi reloj. No puede estar más de siete minutos a las indicaciones que teníamos. Entonces yo saqué botella de agua y dije, bueno, le voy a mojar las muñecas y voy a tratar de hacerlo regresar, ¿no? Entonces ya cuando él seguía más, cada vez más acercándose a mí, yo lo mojé. Le mojé las muñecas, no despertaba, no regresaba, más bien. Lo mojo, lo mojé todo, ¿no? Entonces ya como que lo agarro, le pego sus unas cachetadas y lo hago regresar. Él regresa y entra en pánico otra vez. Entra con miedo, me dice, sale corriendo. Cuando él regresa, sale corriendo hacia abajo, empicada al cerro. Entonces yo corro atrás de él y lo agarro de la mochila que traía y lo paro y lo freno y le digo, cálmate, ¿qué tienes? Nos quieren llevar, nos van a matar, nos van a hacer esto, vámonos, tenemos que irnos de aquí. Entonces nos vamos corriendo y él dice, él comenta que había un ser rodeándonos, que era un robot biológico de un metro aproximadamente, no lo vimos, él dice, a él le dijeron que ahí estaba ese ser y le mandaron unas imágenes vía, no sé, telepático, no sé. Él lo miró, incluso lo dibujó, también te envía el dibujo de ese ser. Sí. Nos estaba rodeando y él decía que era un robot biológico que lo enviaron pues para nosotros, ¿no? La verdad ya no supe si fue para cuidarnos o fue para atacarnos, ¿no? Entonces nosotros vamos bajando, es un cerro, es un cerro, no sé, aproximadamente son 10 kilómetros de camino, entonces tardamos casi una hora subiéndolo en la noche. Este, de regreso pues íbamos corriendo sin parar y miramos animales como muertos, como masticados, fetos como de paloma en el camino. Y pues logramos llegar abajo, ¿no? Logramos llegar abajo salvos, pero para esto pues llegamos a casa y él se puso a escribir. Él sigue escribiendo, este, ahorita no sabemos, ya no sabemos qué es lo que está pasando porque cada vez es más fuerte, cada vez, cada vez los mensajes que él envían son más fuertes. Entonces. Claro. Bueno, ahora, este, Yair, con todo esto que nos estás mencionando, quiere decir que ustedes, bueno, han estado muy cerquita de estas entidades, pero ¿las han visto físicamente? Bueno, ahí ya no te escuchamos, ¿no te escuchamos? Sí, pero bueno, él lo recuerda como sueños, pero no sabe si es algo que él miró o es algo que él está soñando. Ah, ok. Muy bien. Ahora, descríbenos, ¿cómo son esos seres? Vemos aquí una de las imágenes que me mandaste, vemos ahí como una especie de cabeza de pera, dos ojos enormes y una boca, pero no le veo nariz, no le veo orejas aquí. No tienen, no tienen, son seres a lo que mi compañero me ha informado, que son seres deidados. Este, ahora sí que lo que te comento, este, como te lo dije, lo que vemos en la televisión es lo que estamos viendo nosotros, ¿no? La verdad que pareciera que estamos viviendo ahora sí que una película de Hollywood, porque son exactamente como los han descrito siempre, ¿no? Son seres con cabezas hasta como almendradas, con ojos grandes, dos orificios delgados, hay unos altos, hay unos pequeños, y son de color gris. Ah, ok. Así es, tal cual ustedes los han visualizado. Sí. Muy bien. Ahora, ¿por qué motivo los contactan a ustedes? ¿Por qué motivo, bueno, pues hacen esa comunicación? Sí. Bueno, ahí te están llamando, creo, ¿no? Realmente yo no sé, pero desde que yo he estado, ya me ha visto antes de decir, el compañero dice que tiene deshonora de un poblado donde supuestamente hubo una abducción masiva. Incluso Dino tiene el dato muy bien porque lo documentamos. Y él, aparentemente, a su mamá, su mamá fue abducida cuando estaba embarazada, o antes de estar embarazada. Entonces, él ya traía todo esto. Ok. Ahora, bueno, entonces quiere decir que ya trae de cierta manera como que en la sangre, en su ADN, esta información, ¿no? Así es. Y él proviene de su mora. Es una vez que yo no vengo de la familia, mi familia directa viene de de la Ciudad de México y de Hidalgo, entonces ellos se han dedicado también a trabajar temas paranormales o de más de otro índole, ¿no? Entonces, ya traemos cierta preparación, ya traemos cierta preparación a lo que hemos... Bueno, ahí ya no te escuchamos. Hay que esperar ahí unos segundillos. Mientras voy a mostrar, mientras se recupera al 100% el audio, voy a mostrar algunas de las imágenes que Yair me ha mandado. Si quieres, contesta, y ahorita entramos en comunicación. No, no te preocupes. Sí. Perfecto. Estamos conversando con Yair. Él es testigo de una experiencia de secuestro por seres, presuntamente seres extraterrestres. De verdad que es algo interesante esta experiencia. Le ha dado seguimiento Dino de Labra, a quien le mando un fuerte abrazo, a quien nos está mirando en estos momentos. Y, bueno, pues, este... Vamos a ver esta otra imagen que me compartió Yair. Mire, estos son los símbolos que ellos están apuntando. Esto es lo que ellos están recibiendo. Y vea usted la escritura. Pues aquí es algo bien interesante todo esto, porque, bueno, ¿qué significa? Pues quién sabe, pero ahí están recibiendo estos mensajes. Ahora, Yair, ¿ya saben ustedes qué significa? ¿Han logrado hablar quizá con algún especialista que les pueda decir qué es esto? Bueno, ahí ya se nos fue el audio con Yair. Yair, en unos instantes lo vamos a retomar. Y, bueno, pues, mire usted. Es aquí un triángulo y vemos en la parte media, tenemos un círculo o una espiral o tenemos otra espiral con forma de triángulo. Y luego vemos aquí una especie como de rombo, pero todo en espiral, en la parte central. Y vemos esta letra. Bueno, estas letras o estos símbolos raros. Muy bien, Yair, entonces nos comentabas de qué ha pasado con los especialistas para tratar de identificar si hay alguna referencia. Bueno, ahí, este, no te escuchamos. Se escucha muy, muy quedito. Sí. Ahí está. Ahí. Ahí ya te escuchamos. Perfecto. Sí, te comento que nosotros podemos, no hemos encontrado un especialista que nos ayude a entender estos símbolos, pero sí sabemos que nosotros nos podemos preparar para entenderlos. Ok. ¿Y qué consideran que pueda haber aquí contenido? ¿Qué tipo de información o qué tipo de mensaje les estarán tratando de dar a ustedes? Es un mensaje de ciertas catástrofes que van a ocurrir en México, principalmente aquí en la región noroeste. Nos están avisando, nos están avisando, pero realmente, pues ahora sí que no ocupamos prepararnos. Podemos prepararnos, fortalecernos y ahora sí que estar listos para dentro de siete años, porque en siete años se espera algo grande, algo que va a cambiar el mundo tal y como lo vemos, algo que va a cambiar la conciencia de los seres humanos. Entonces, tenemos nosotros que preparar bien el mensaje y buscar difundirlo, porque es algo que se nos está llegando. No somos los únicos. Ya descubrimos que en Tijuana hay más, que en el estado de Baja California hay más seres contactados que están recibiendo este tipo de mensajes, que están recibiendo estas alertas. Entonces, lo que queremos nosotros por medio de Dino es reunirnos todos. aparte, aparte, pues, no sé, unirnos para, 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 para ahora sí ver qué se puede hacer ya todos juntos, ¿no? Y armar las piezas del rompecabezas. Claro. A ver, entonces, estos mensajes es de aquí a siete años. Sí. Estamos hablando que si estamos en el 2017, más siete, sería en el 2024. Así es. Y, y bueno, ¿qué tipo de catástrofes? ¿Como qué? En el terremoto. En el terremoto. Bueno, ahí ya no te escuchamos, ya no te escuchamos. Sí. A ver, ¿ahí me escuchas? Ahí, ahí te escuchamos, sí. Ok. En primera te digo, el gran terremoto que, que va a suceder en Baja California, con la famosa falla de San Andrés. Ok. Este, en siete años espera una catástrofe de estas. Eh, y los demás estamos, por descifrarlo, la verdad, pues, los vemos como imágenes, pero no sabemos qué es, vemos lluvias de metodos, de meteoros, guerra, va a haber, va a haber una guerra extensa, va a haber pánico, va a la misma, la misma, la misma humanidad. Se me va a destruir. Sí. Ahí, y ahí ya no te escuchamos, toda esa parte, ya, ya, lo último que mencionaste, ya no te, te, te escuchamos. A ver, A ver, perdón. A ver, mira, vamos a hacer esto, te voy a marcar de nuevo, y ya me contestas, y si quieres, contesta de una vez la, la, la pregunta, digo, la, la, la llamada, que tienes, para, porque si no, va a estar sonando durante toda la, toda la entrevista. Sí, sí. ¿Te parece? Y ahorita te marco de nuevo. Ok. Perfecto. Bueno, pues estamos conversando con Yair, este, no, es que si no, simplemente esa llamada, pues no nos va a dejar aquí. A ver, pues ya escuchó usted este caso tremendo. O sea, sé que tienen ustedes muchas dudas, yo también los tengo, pero tenemos que dejar hablar al, 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 al testigo, pues, porque ya veo que hay muchos cuestionamientos de todos ustedes, y eso es muy, muy bueno, pero hay que dejar hablar al testigo para conocer la historia, y a partir de eso, bueno, pues ya vamos generando la, los cuestionamientos. Mire, le voy a mostrar otra de estas, ah, bueno, ahí la está viendo ya, es, mire lo que sucede. ¿Son estos los trazos, los símbolos, que les han llegado? Ahí lo está mirando, a lo mejor usted que me mira en estos momentos puede darle seguimiento, a lo mejor puede usted interpretarlos, sería fantástico si usted tiene esa oportunidad, y que nos dijera que, 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 que tipo de información está aquí contenida, será como Yair nos dice de esos grandes cambios planetarios, por no utilizar la palabra catástrofe, un terremoto nos dijo, no, caída de meteoros, también habló, y que más dijo, nada más, no, y una guerra, muy larga, una guerra interminable, fue lo que nos dijo Yair, entonces, bueno, pues vamos a ver que, que este, me llama también la atención esta parte, de que haya más personas que estén recibiendo esta información, esperemos que a partir de este hangout, bueno, pues haya más personas que estén en contacto posiblemente con esta misma civilización, y que puedan aportar más detalles, ahora imagínese, si esto se puede corroborar de que haya más personas haciendo comunicación con este, con esta misma civilización, con esta misma raza, con esos mismos extraterrestres, yo creo que va a ser algo fantástico, así que bueno, pues nuestras vías de contacto, para usted que me mire en diversas partes del mundo, Twitter, Twitter, tenemos, arroba Yohanan Díaz, en Instagram, me encuentran como Yohanan Díaz, en Facebook, me encuentran como Yohanan Díaz Oficial, y tengo un correo electrónico, que es YohananDíaz, arroba Gmail, punto com, todas son las vías de comunicación entre ustedes, que me miren en estos momentos, y un servidor, así que bueno, sobre todo Instagram, porque bueno, ahí hay fotografías, hay pequeños videos, en fin, que comparto, a través de esta red social, con todos ustedes, y desde luego mi blog, que es YohananDíaz, punto blog, spot, punto com, así que bueno, pues ahí ustedes también, le pueden dar seguimiento al trabajo de un servidor, que viene, es un complemento, de mi canal de YouTube, así que bueno, pues yo los invito a que, a que me sigan también allá en Instagram, tenemos por acá, bueno, pues gracias, todos los comentarios, gracias, gracias, gracias a todos ustedes, mire, me llama la atención, los dibujos, desde luego, hay que interpretarlos, o sea, no nada más es así, este, a ver, a ver, vamos a ver, espérenme un momentito, no más déjenme decirles, que a ver en qué momento le marco, porque ya no me dijo, en qué momento, le tengo que marcar, a ver si ya terminó su llamada, porque si no, va a ser todo un rollo, muy bien, me dice que ya hay que marcarle, bueno, pues estoy a la espera de sus, preguntas, y ahí estamos, ya estamos en línea nuevamente, con Yair, con Yair, él es, vive allá en Tijuana, y bueno, pues nos está platicando, toda esta experiencia, que le ha tocado en suerte, pues este, vivir, Yair, nuevamente estamos contigo, gracias por tomarnos nuevamente la llamada, no, no te escuchas, o sea, te escuchas muy, muy bajito, no, es que sabes qué, qué es lo que sucede cuando vibra, es cuando te dejamos de escuchar, te escucho bajito, te escuchamos bajito, a ver, ahí ya está, ahí perfecto, ok, ahí está, ahí ya te escuchamos bien, sí, mira, te comento, principalmente lo que, lo que está pasando aquí, es que, pues lo del gran terremoto, en Baja California, ok, a ver, si quieres pon, por qué no pones tu celular, así como estaba al principio, al fin ya te escuchamos bien, ándale, ahí ya te vemos, te vemos bien, y a ver, háblame, ahí está, bueno, ahí ya no te escuchamos, pero espérate, no, 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 no te acerques, porque tú empiezas a hablar, y pasan segundos, y ya te escuchamos bien, a ver, a ver, háblame, háblame, ahí está, ahí se escucha ya mejor, ok, este, no, no te escuchamos, ahora es el problema, que no te escuchamos, no, nada, ahí, ahí ya, ahí ya, a ver, háblame, ahí no escuchas, ahí te escucho, sí, tienes que pegarte más, porque este, si no, ahí está, bueno, me pego más, ahí está, sí, aparte del gran terremoto, sí, va a haber una serie de eventos, que aún no logramos entender, los cuales van a provocar un pánico excesivo, ahora sí que en la sociedad, la misma gente se va a autodestruir, eso es lo que tenemos que decidir, cifrar, que no sabemos qué es, solo vemos imágenes, se ven como lluvias de meteoros, como, no sé si son meteoros o bombas, no sé, pero, una guerra, sí, sí es, este, seguro, seguro de que, de lo que estamos, que, que sí va a suceder, la cual México va a estar involucrada. Ok, oye, pero, pero, a ustedes les dieron fecha, quizá, les dijeron en qué momento de la historia va a suceder eso, aún, aún no, solo tenemos ahorita el dato de siete años, este, estamos trabajando en esto, para ahorita, a mí se me complica con mi amigo, porque, su religión cristiana, se lo impide, este, él, a pesar de que él se ha alejado mucho de la religión, después de lo que pasamos, para él, para su familia, esto es como, como algo satánico, ¿no? Como, como una posesión demoníaca, entonces, ellos no entienden, que, que son otros seres que se intentan comunicar, ¿no? Entonces, esa ha sido la traba que hemos tenido, y por la cual hemos detenido un poco los trabajos, por, por su familia, porque no logran entender esto, esto que, que es real, que, 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 que ya está, está sucediendo en muchas partes de aquí, de, de, de la región, que varias personas ya lo han sufrido, ya lo, ya lo han vivido, pero, viven igual con ese miedo a hablarlo, ¿no? Entonces, lo que, lo que sí queremos es nosotros, eh, involucrar a las demás personas, pero, no pueden, no hablan, la verdad es que no, no, no entiendo por qué, te comento que yo al, al evento que tú asististe, asististe en Tijuana, el encuentro internacional OVNI, ajá, eh, donde, donde íbamos a presentar el tema, mi amigo, no pudo ir, entró en pánico, tembló, se desmayó, hizo, de todo lo, claramente posible para no ir. Oye, pero ustedes no han pedido ayuda, a lo mejor a un psicólogo, no han ido con algún médico, que lo revise de todo el cuerpo, a ver si no hay algo mal, este, no sé, que les den ayuda de algún, de algún tipo, sobre todo a tu amigo, porque como tú lo mencionaste desde el principio, a él le ha afectado más todo esto. Sí, eh, sí lo hemos hecho, pero, pero no se ha encontrado nada, ¿no? Él, él de salud está bien, incluso, cuando él regresa desde su, de su abducción, él, él cuenta que, que le habían implantado una semilla, en la parte trasera de la oreja, me parece que la, la derecha, la, la, atrás de la oreja derecha, le, le, le implantaron una semilla, él así lo menciona, pero, pues es como un chip, ¿no? Un chip biológico, que son los que se implantan, entonces, cuando él tiene un trance de estos, esa semilla, se inflama, su oreja en la parte de atrás se inflama, se, se inflama, y, y él, y le duele, ¿no? Le duele después de, después de que pasa el trance, le duele, le duele esa parte del cuerpo, bueno, de la cabeza, y aparte, él menciona que, cada que regresa de una abducción, su sabor en la boca es como, como si se hubiera metido monedas oxidadas, como si hubiera comido monedas oxidadas, ese es el sabor que él tiene en la boca, y, y aparte que regresa con barba, ¿no? si está resudado, él regresa ya con barba, este, ya ha pasado, en algunas ocasiones, la primera vez no lo detectamos, incluso eso, eso fue una recomendación de él, eso lo primero que le comentó, como estaba con tu barba, como él, él es de barba agultada, pues le crece rápido, y más o menos sabe cuánto tiempo le crece la barba, entonces, a lo que hemos calculado, pues se lo llevan casi por una semana, ¿se lo llevan una semana? sí, él se pierde 30 minutos, aquí en la tierra, pero, pero, a lo que calculamos, desde el crecimiento de su barba, es el crecimiento de una semana, ah, ok, ok, o sea, tiempo de nosotros serían 30 minutos, sí, y tiempo, o sea, para ellos, ¿qué? ¿una semana dices? así es, wow, pues este, híjole, pues sí está, está interesante todo este caso, y bueno, ¿tu amigo quiere hablar? ¿tu amigo quiere dar entrevistas? ¿algo así? ¿acercarse a los medios de comunicación? si quieren, si quieren, pero no lo dejan, lo que yo hago, lo que yo hago, por ejemplo, cuando me llevo contigo, es, ojalá, no le toco mucho el tema, para que no se altere, es, me voy a llevar un poco cada uno, después, nos quedamos en el momento, ya que llegamos ahí, ya le comento, entonces, él, de querer si quiere, pero no lo dejan, o sea, se pone muy nervioso, pues, sí, y le dan ataques apónicos, y de ansiedad, pero él, si quiere, incluso, para, para esta entrevista, le comenté, y él estaba dispuesto, a hacer la entrevista contigo, solo que él trabaja, sale a trabajar aquí, a las seis, sete de la tarde, de Tijuana, entonces, cuando está saliendo, incluso el que me llamó, era él, porque me dijo, quería decir que, que si venía, claro, muy bien, ahora, este, Yair, bueno, nos hablas, de un gran terremoto, nos hablas, de la caída, de asteroides, nos hablas, de una guerra, muy larga, pero esto, a ustedes, se los dieron directamente, o cómo, cómo obtienen ustedes, esta información, es por imágenes, son imágenes, y, no recuerdo la palabra, pero, son cosas que le, que, que mi amigo, cuando entra en ese trance, a veces entra por minutos, por, cuatro, tres minutos, y él, cuando regresa de eso, él entiende muchas cosas, porque, ve imágenes, y, y le, le hablan, le hablan, en su entendimiento, él logra, logra captar esa imagen, y la logra, la logra entender, ¿no? Es lo, es lo, lo que le están queriendo decir, este, le están, le están diciendo, de la serie de catástrofes, que van a pasar, de aquí a siete años. Muy bien, de aquí a siete años, o sea, que, estamos hablando del, del 2024, que puede ocurrir todo esto, que nos estás mencionando, pero, todo ocurrirá a la vez, o sea, el gran terremoto, vienen los asteroides, y luego la guerra, así se junta todo, o cómo? No, va a ser una serie de eventos, una serie de eventos, que se van a estar dando, para el 2024, en el 2024, no sabemos qué va a pasar, solo sabemos que va a ser algo muy grande, que va a ser bueno, si estás preparado, malo, si estás listo, y, que va a morir mucha gente, y, y, y que solo los, las personas que, que han logrado, pues, mantener, no sé, cierta frecuencia, más elevada, con su espiritualidad, son las que van a, van a lograr, superar, todo esto que, que está pasando. Bueno, pues, es bien interesante, todo esto que nos estás mencionando, y, bueno, pues, este, ahora, cuando, ustedes reciben esta información, de estas catástrofes, que se vienen, para, en los siguientes años, eh, ustedes, qué piensan, o sea, piensan que realmente, son seres extraterrestres, que tratan de advertirnos, o son extraterrestres, o, o quiénes son ellos, porque esa preocupación, de decirles, lo que va a suceder, en el futuro. Bueno, lo que sí podemos entender, es que, siempre, siempre ha habido, seres que se preocupan, por los, por los humanos, y siempre han estado, predominando los, los que nos quieren mantener, cegados de esos temas, ¿no? Los, los malos, bueno, ahí tenemos, este, problemas con la comunicación, estamos vía Skype, con, este, Yair, con Yair Reyes, vamos a retomar, la comunicación, ahí está, ahí está, ahí te tenemos, este, nuevamente, Yair, bueno, bueno, ¿me escuchas? Bueno, vamos a, a, a marcarle, una vez más, a Yair, bueno, pues, estoy a la espera, ya vamos con sus comentarios, y bueno, este, para que, para que, vayamos conociendo todo lo que implica esta experiencia, de verdad que es algo extraordinaria, y bueno, pues, hay que llegar hasta el fondo, hay que, pues, tratar de, de, de platicar con el amigo, a ver que nos diga más cosas, yo creo que esto es algo muy interesante, sobre todo, cuando vemos que hay muchos contactados, que nos hablan precisamente de los grandes cambios planetarios, y nos damos cuenta que ahora a través de las abducciones, también está sucediendo eso, recuerde usted que, eh, a lo largo de la historia, y cuando vemos de manera general el tema de las abducciones, o secuestros por extraterrestres, recuerden que, cuando es un secuestro, es llevarse a la gente, en contra de su voluntad, no es como en el caso de los contactados, que llega, un presunto extraterrestre, y dice, oye, soy fulano de tal, vengo de tal planeta, y quiero que, quiero invitarte a dar una vuelta por, en mi nave, ¿no? Así es, tal cual, prácticamente con los contactados, pero con las abducciones, nos damos cuenta que no, que es completamente en contra de la voluntad de las personas, y es ahí entonces, cuando debemos de, este, bueno, pues entender a un 100% lo que implican estas experiencias, ahora, déjeme decirle que en la República Mexicana, bueno, son muy pocos los casos que se tienen, de casos recientes, y con Yair, y usted recordará a la señora Luna de Chihuahua, y recordará también a la señora Patricia de Puerto Vallarta, que son experiencias que han ocurrido en los últimos años, y es ahí cuando debemos de entender, muy bien, Yair, te tenemos nuevamente aquí en la línea. Mira, te lo vuelvo a comentar, este, para nosotros, nos ponen muchas trabas a hablar de esto, te comento, mi celular es un, Sony, es un, es un Sony Z5, ¿no? es de gama alta, con la pila al 90%, y ahorita que estoy llamando contigo, se descargó, ¿no? La pila me dura casi dos días. Wow, ¿y ahora no te dejan? No, no, no sé, hay muchas trabas siempre que retomamos estos temas, este, te comento, pues, nosotros, pues la verdad no queremos llamar la atención, no queremos hacer nada, ¿no? Yo soy ingeniero, yo soy ingeniero bioquímico, yo soy ingeniero, yo soy ingeniero bioquímico, tengo mi trabajo. Ah, sí. Bueno, ahí ya se nos fue nuevamente la, la comunicación, estamos conversando con, eh, Yair Reyes, veo aquí ya, eh, muchos cuestionamientos, en cuanto podamos, eh, hablar, de manera fluida, ahí está, ahí está, ahí estás, este, Yair, ¿no? Sí, te comento, este, no, nosotros no queremos llamar la atención de esto, pues no queremos llamar la atención, no queremos sacar ningún provecho, eh, como te comento, yo soy ingeniero bioquímico, tengo un trabajo, yo trabajo en la Comisión Federal de Electricidad, mi compañero tiene un súper trabajo, es ejecutivo de un banco, este, tenemos vidas, este, pues, bien, ¿no? Yo soy deportista, entonces, realmente, nosotros, somos unas personas normales, ¿no? Somos, somos unas personas normales, este, y nos ocurre esto, mucha gente ha, ha dicho que, que pues, que queremos sacar provecho, que queremos, este, agarrar, ser, tener fama de, de esto, que queremos vivir de esto, pero realmente, realmente no nos interesa, no, no, no nos interesa esto, porque, pues, en nuestras vidas estamos bien. Ok, o sea, ustedes no necesitan agarrarse el tema de los hominis para sobresalir, ¿no? Como tú bien lo mencionas, tienen un trabajo, trabajan bien, y, este, y no andan buscando fama, ni nada por el estilo. Así es, eh, y como te comento, pues, ¿me escuchas? Sí, sí, ahí te escuchamos. Ah, ok, sí, como te comento, pues, todo esto es una serie de eventos que han estado pasando, son recientes, todavía, la semana pasada, este, fue el último que pasó, que, que, que lo tenemos, eh, presente, eh, hay, hay otras, hay otras cosas que realmente, pues, lo vemos entre sueños, pero sabemos que son reales, eh, más a mi amigo, no sé por qué, él tiene, él tiene una conexión más fuerte con ellos, él tiene ese chip instalado, detrás de la oreja, yo no, lo cual no, no sé por qué, si, si nos han llevado los dos, este, lo que sí es que, que, que comenta, este, que, que nos comentan que, pues, que, que él al, al ser parte de una comunidad de abducidos de, de la ciudad de, de, de una, de una ciudad de Sonora, pues, tal vez pueda, pueda traer más esa conexión, o no sabemos, ¿no? Pero lo que sí es real es que, es que esto está sucediendo, eh, que somos más, que somos más, pero pocos se atreven a hablar. Exacto, sí. Porque, porque cada que, que, que queremos tocar este tema, ocurren cosas como esta, ¿no? Como la del celular de, que se me descarga, siendo que traía 90% de pila, eh, todo esto, todo esto siempre, siempre, siempre nos pasa. Así es, ahora, ¿te parece si vamos, eh, con los cuestionamientos de las personas que nos miran estos momentos? Perfecto. Muy bien, mira, pues, tenemos por acá, agradezco a todas las personas, de verdad, muchas, muchas gracias. Eh, José Manuel Díaz, hola, Johanna, un saludo, podrían enviar los símbolos a otros contactados para checarlos con otros seres, si pudieran traducir o identificar. Ok, vamos a, vamos a hacer eso, a ver qué, a ver cuál es el resultado. Eh, tenemos por acá, bueno, vi muchas preguntas y ahora que las busco ya no están. Recuerden que la palabra pregunta es en mayúsculas y todo lo demás en altas y bajas, recuérdenlo. Eh, bueno, pues ya no hay preguntas. Bueno, ahí están llegando ya. Dice, Abel, eh, dice, Johanna, los abducidos, mientras están trabajando, solo cuando están de descanso, pues depende, ¿ustedes estaban de trabajo o andaban, en qué, en qué plan andaban? No se daba, acababa de salir de trabajar. Mi amigo, de hecho, estaba trabajando en el maricón, en el saludo, en ese tiempo, en la parte de su trabajo, el maricón, en mi madre. Entonces, en la que él estaba trabajando, y, acababa de salir de trabajar, y comentó que sí, lo que me llevaba de mi viaje. Este, eso pasó esto. Ok. Eh, dice Exploración, quiero hacer una pregunta muy importante, ¿qué relación tienen los mensajes que recibieron con las figuras de los trigales, mientras no contestan con hechos? ¿Qué? Pero, a ver, no entiendo. A ver, dice, ¿qué relación tienen los mensajes que recibieron con las figuras de los campos de cultivo? ¿Conoces las figuras de los campos de cultivo? Sí, sí, los conozco. ¿Hay alguna relación? ¿Consideras que hay alguna relación? Algunos símbolos los he visto, muy parecido, muy parecido, lo que, lo que más es el triángulo, el número pi, eh, el ojo, el ojo, son los símbolos que, entonces, es el ojo, los colores, los que se vean en los cultivos, principalmente, el número pi, que es el número que es el símbolo que más presente tenemos. Ok, Luis Pizarro, ¿cuánto tiempo fueron secuestrados? ¿Tomaron el tiempo ustedes? Sí, 30 minutos en total aproximadamente oye en qué parte fue exactamente donde donde se registró este incidente en qué parte fue en tijuana en el bulevar 2000 tijuana bulevar 2000 ok si tenemos por acá a rafael dice me imagino que sigue trabajando porque si no le sino que pensaría que este señor es que no entiendo ok este flagelar dice en su abducción sólo ha sido contactado una o más veces en el caso tuyo ya ir cuantas o sea fue esa primera vez cuando estabas con tu compañero y después vinieron más o ya no en mi casa yo sólo fue esa vez una nada más pero cada que mi compañero mi amigo ha estado en ese trance sí y ha tratado verlo a él muchas veces a él sí se lo han llevado varias veces ahora tú recuerdas lo que pasó ya ir cuando estuviste allá arriba o cuando después de que ven esa luz saben que que sucedió que vieron después de ver esa luz fue como como digo con la mano en la puerta del carro para espera ahí ahí te escuchamos no hay ya no para abrirla ok ok eso fue lo que al momento de querer salir del carro ahí fue como un parpadeo y como que pasó este nuevo nada y la luz ya no estaba bueno este fue en cuestión de segundos en qué momento se dan cuenta que les hacía falta 30 minutos lo que pasa es que cuando yo saqué el celular para para activar la cámara sí bueno estamos conversando con yair reyes él es testigo de una experiencia de abducción o mejor conocido como secuestro por por extraterrestres y bueno pues es una historia tremenda lo que nos ha mencionado si usted que me viene en estos momentos apenas está integrando bueno pues bienvenidos bienvenidos a ustedes a esta transmisión estamos ya en la pregunta o en la ronda de preguntas y respuestas en unos instantes vamos a hacer comunicación también con dino de labra para que nos matice todos estos detalles javier zampallo va a estar en tijuana en un mes exactamente en un mes estaremos en este tercer encuentro ovni de la ciudad de tijuana donde hay diversos este especialistas sobre estos temas y bueno pues ahí va a estar javier ya está pactada una regresión con los dos tanto con yair como con su compañero para ver qué resulta desde lo que íbamos a estar ahí vamos a documentar todo espero tener la oportunidad de entrevistar a ambos ya directo frente a la cámara que nos platiquen más detalles ir hasta ese boulevard 2000 hacer toda la recreación de la historia y desde luego que en este proceso mandar estos dibujos con diversos especialistas a ver qué a ver si ellos encuentran una posible explicación de qué es eso que está que están recibiendo estos jóvenes yo creo que hay que estar conscientes recuerden que al menos en el caso de los contactados recuerden que durante un tiempo les estuvieron dando este tipo de mensajes para que directamente quedara en el subconsciente de los ciudadanos y supiéramos no nos espantamos sino que tú tomáramos conciencia de lo que podría pasar en un futuro que es realmente el tema no tiene caso que nosotros a la mejor si nos pasamos corriendo en una de las carreteras más fluidas y donde van a a 100 120 de los carros que va a pasar si usted pasa corriendo lo van a atropellar eso es seguro que va a pasar no si ya sabemos que si nos cruzamos ahí de modo que vamos a decir así pues agárrense todos de la mano y vamos a aplazar si ya sabemos lo que va por lo que puede suceder entonces buscamos el puente más próximo yo creo que en estos casos es estar conscientes de la información que están generando estos jóvenes y a partir de eso bueno pues tomar cada uno de nosotros a partir de la información que estén proporcionando cada quien sabrá lo que tiene que hacer y ya esto es bien sencillo esto no es ninguna imposición esto no es nada nada del otro mundo bueno me está llamando vino de labra vino un gusto saludarte compañero cómo estás pues muchas gracias por tomar la llamada a ver platícanos qué onda con con yair oye una historia tremenda sí es cierto que la situación aquí es como te lo platicaba yo creo pues este chico ha sido muy escurridizo en el sentido de que ha tenido miedo y toda la información no la hemos podido recabar todavía hemos estado recabando alguna información para poder pues conectar esa esa información de lo que le ha sucedido a él y como te lo comentaba yo en una anterior participación es especial aquí la la situación en baja california que pues han estado recibiendo mensajes no solamente él sino otras personas como aquel caso que te mencionaba yo de abril de los de los niños y de los residentes de la zona de del hipólogo que también recibieron información pero que también por miedo por otras cuestiones no pudieron llegar información y no quisieron darla por la misma situación de la cuestión religiosa no de que pues eran también personas que tenían por ahí una conexión con alguna religión y no quisieron hablar de este tema entonces lo interesante de todo es que recabando esta información y otra gente que está acercando ya a nosotros de hecho acabo de recibir un mensaje por ahí del inbox de otro de tus yohaneros que mandó también una información y los dibujos de los extraterrestres que han estado contactando y entonces es interesante porque estamos hablando de diferentes razas con diferentes digamos por diferentes vertientes de información que está sacando aquí de esta zona y con información que están dando incluso algunas ortenos no les interesa fomeldu% simplemente pues tomar mi muestra a lo mejor de ADN o hacer algunas cosas como en el caso de molini de jazz y los peyeres que observaron y estos tomaron información del ADN de las plantas de los entregados y nos interesó a lo mejor de manera la humanidad de estos tres chicos están funcionando algo muy interesante pues la firma ya está saliendo la luz el contacto de muchas personas y sobre todo de esa generación que probablemente haya vivido la madre o el padre de estos chicos que hayan vivido experiencias en este lugar o en otros y que al llegar aquí a la ciudad de Tijuana fueron localizados. Hace algunos años yo en una de mis radioescuchas me contactó, es una persona muy conocida de Tijuana y me contactó la madre de esta persona muy angustiada porque decía que su hija había tenido ciertos contactos y que no sabía qué pasaba. Ya que investigué y platiqué con ellos, me di cuenta que esta chica era una persona con muchas facultades mediúnicas y cuando platiqué con la señora pues resulta que la señora me platicó que ella era de Sonora, en el mismo caso, que venía por la carretera, ahí por Santa Ana, más o menos, y que al bajarse su esposo al baño y a caminar un poquito de alrededor porque venía embarazada, en ese caso de esta chica, pues recibió una gran luz en su cara y vio como una nave y ya no supo nada más de ella. Llegó a la ciudad de Tijuana, pues normal, vivió su vida, tuvo a la niña y a los 30, 35 años que se da cuenta de que ya no podía con esa forma de pensar de su hija, me recurrió conmigo y me contó la historia pues de que la niña tenía cuestiones mediúnicas y que también la chica era una destacada personalidad aquí de Tijuana, pues no podía decirlo tampoco. Entonces nos damos cuenta de que hay unas historias de ese tipo que nos llevan precisamente a pensar que en esta zona hay muchos chicos nacidos desde los años 70, 80 y 90 que de alguna manera están participando ahorita como una especie como de contacto y otro tipo, abducción, que es diferente, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta de que hay contactos pero también hay lucidos, entonces hay mucha información de este tipo que le está ocurriendo a este chico como a Yair de cierta manera y al otro chico ya directamente. Entonces estamos viviendo realmente experiencias que nos van a llevar, pues como tú dices, pues ya digamos a esclarecer un poco de lo que está sucediendo, de poder traducir esa simbología y de poder dar a conocer la información. Entonces hace cuatro o cinco años atrás en el reportaje que dice yo no hice nada, otra persona igual me contactó y me tenía la misma información, incluso esa persona sí también me habló de cascos y de antenas, lo mismo, la misma situación. Es un caso que yo te platicé que el chico con un celular nos demostró cómo se podía abrir un carro con un celular, cualquier carro se puede abrir con un celular, o sea, una cosa que uno puede hacer pues a base de códigos, a base de tecnología. Entonces nos damos cuenta de que esto no es un juego, esto está sucediendo y lo sucede a mucha gente. Es la realidad de mucha gente. Así es. Ahora Dino, todo esto va a ser investigado y va a ser analizado ahora en este tercer congreso internacional de investigadores y contactados allá en Tijuana. Sí, de hecho vengo platicando en ese sentido con Yair y ahora acabo de, hace unas horas colgué con el contactado Juan Carlos Peña y por la intervención de Sergio Ruiz que lo convenció, parece que va a sacar, va a dar a luz su información, va a conocer la información, que podría estar de un lado liderada porque esta persona vive, digamos, a un kilómetro o dos de donde fue abducido este chico del Paseo del Río. O sea, estamos hablando de la misma zona, o sea, volvemos al mismo punto de siempre. Exactamente. La misma zona de siempre donde estos personajes son contactados o que viven permanentemente. Y yo por lo que veo no serían los mismos seres, pero al parecer o parece que toda esa zona está llena de ese misticismo de seres que no provienen precisamente de la Tierra, ¿no? Entonces, estaríamos hablando a lo mejor de una posible colección o a probablemente la información que nos dé Juan Carlos Peña, ahora que lo visite este día, nos voy a visitarlo, probablemente nos ayude también a establecer esto. Y probablemente él sepa muchas de las cosas que están pasando. Hay un dato que no te dije la vez pasada que lo vamos a tratar también en el Congreso y ahora con lo de Juan Carlos. Juan Carlos Peña también recibió la visita del famoso Chupacabra. Qué extraño, ¿no? Tiene las fotografías y los videos de todos los animalitos que fueron atacados. Para darnos cuenta de que estos seres con los que él ve en la montaña no son los mismos que a lo mejor probablemente sean los que manipulan o los mismos seres de este ser mítico de Chupacabra. Estamos hablando de diferentes seres. Probablemente unos cuatro o cinco diferentes que interactúan en esta parte de la zona de Tecate y Tijuana. O sea, es muy interesante lo que está ocurriendo porque ahora está supurando, como quien dice, esta información de la posibilidad de que podamos esclarecer. Muchos de ustedes y los amigos dicen, oye, las pruebas, sí hay pruebas, pues hay que analizarlas. Nada más Juan Carlos Peña para que se uniga la gente. Tiene 250 horas de video. Imagínense usted cuántas semanas o meses voy a tardar yo en analizar eso. O sea, no es tan fácil. Y la gente piensa que, ah, sí, pues que te dé una foto y ya sacamos todas las pruebas. No, 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 no. Estas son horas y horas y meses probablemente de investigación. Nos lleva mucho tiempo a esclarecer. Vamos a sacar por lo pronto hipótesis de lo que podría ser o lo que podría ocurrir, ¿no? Exactamente. Muy bien. Pues Dino, va a estar muy nutrido ahora este tercer congreso, sobre todo por esta investigación de estos jóvenes abducidos, del señor Peña como contactado. Y yo creo que va a ser algo extraordinario que las personas que nos miran en estos momentos y quieren saber toda la, ahora sí que el avance de la investigación va a ser ahí en este tercer encuentro internacional. Y es muy bueno, ¿por qué? Porque de esa manera, cuando ya ven a más personas que están juntas en un mismo evento, que son todas personas muy serias, es en la medida en que ellos se van a animar a proporcionar más detalles y ya no se van a andar escondiendo. Sí, y sobre todo, pues agradecerme, como el Julio, que dan la información. Probablemente alguno de sus yohaneros no se atreve a ni siquiera mandar un mensaje, ni a ti, ni a nadie. De repente, ya que alguien me está hablando de este tema y dice, a mí me está ocurriendo eso, me voy a contactar, y sobre todo se contacta gente que es de esta zona. O sea, me dice, yo tengo esta información, a mí me está pasando esto. Es lo más interesante, que sí está ocurriendo, que sí está llamando la atención. Ahora, bien curioso que los que nos vamos a ver en este encuentro, así como que dice, por una diocidencia, pues son personas que están hablando de este mismo tema. En este caso, por ejemplo, Javier Sampaio, hablando de aducciones, haciendo hipnosis, sacando información, sacando a reducir información de mucha gente que trae en su subconsciente. Bien interesante, porque va a ir ahora y se van a juntar tres o cuatro aducidos de la zona. Y pues, yo creo que se va a nutrir mucho de información, Javier, y nos va a dar, como sea Javier, también información que él trae de otros abducidos o de otros contactados que ha tenido. Es interesante, interesante. También Sergio Ruiz, que ha estado hablando acerca de estos temas, de cómo protegerse de estos seres de oscuridad. Entonces, va a llegar, digamos, información a la ciudad muy interesante, y que prácticamente estaremos, ahora sí que, hablando de un tema muy particular, pero muy importante para la humanidad, sobre todo en esta zona, y probablemente en otras de México, que esté probablemente ocurriendo lo mismo. Exactamente. Pues muy bien, pues, Dino, ¿dónde la gente puede entrar en comunicación contigo para obtener más detalles de este tercer encuentro, que va a estar fantástico, fantástico? Pues sí, en este momento estamos prácticamente ya cerrando el programa, ya con los horarios y todo, con los temas. Pues, púrese también a la página EncuentroOvni.com, EncuentroOvni.com, o, llámenme directamente, mi teléfono es el área 664-439-5267, que es el área actual que pueden ustedes encontrar aquí en Tijuana, para cualquier duda, para cualquier comentario, o si tiene usted evidencia, o ha sido aducido, o ha sido, o es contactado y no ha dado a conocer la información de esta zona mexical y todos los alrededores de California, por acérquense a nosotros, para poder hacer el saque de rompecabezas de una vez que se complete, y obviamente, pues, que nos asista con nosotros el 10 y el 11 de junio, aquí al Multiforo del Instituto de Cultura de Baja California, ICBC, que está entre los dos palacios aquí en Tijuana, el Palacio Municipal y el Palacio del Estado, en la zona Río. Los esperamos a todos ustedes. Ya estamos con la preventa a partir de hoy, en la preventa de los boletos, y para que la gente que quiera, porque me estaba mandando gente, mensajes de Ensenada y Mexicali, mándenme un inbox a mi Facebook, Dino de Labra, en mi Facebook, si quiere usted adquirir boletos en preventa, para poderle apartar su espacio. Y, pues, acompáñenos a vivir esta experiencia, esta insólita experiencia con Johanan Díaz y con todo este grupo de investigadores, ¿no? Perfecto, muy bien, pues, Dino de Labra, muchas gracias por haber estado acá, compañero. No, pues, a ti, Johanan, y continuamos. En la siguiente semana tengo noticias de este caso de Javier, de Juan Carlos Peña, perdón. Órale, ya estás. Te mando un abrazo. Ándale, pues. Gracias a ti. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Hemos escuchado a Dino de Labra, y, bueno, pues, retomamos la comunicación con Jair. Bueno, pues, hay muchos cuestionamientos de las personas que nos miran estos momentos. Va a haber un especialista el 10 y 11 de junio, allá en este tercer encuentro internacional organizado por Dino de Labra. ¿Ustedes permitirían que se les hiciera una regresión? ¿Cómo ves? En tu caso, ¿qué opinas? ¿Y cómo ves tú el panorama para tu amigo? Sí, sí. No tenemos ningún problema. Incluso podemos hacerlo. Igual con las imágenes que te envié, tampoco tenemos ningún problema. No tenemos exclusividad de nada, ¿no? Eso lo pueden circular por donde quieran, que realmente, pues, esas imágenes, que las mire la gente y que las estudien y ya, ¿no? No somos los dueños de esa información, ¿no? Esa información se nos ha llegado y, pues, es para la gente. Ok, perfecto. Tenemos por acá a Francisco Fonseca. Si no sabe qué dicen los símbolos, ¿cómo saben que va a haber una catástrofe? Bueno, ya lo dijo, ya lo explicó Yair, pero nuevamente, de favor, para el señor Francisco, que no puso atención. Sí, mira, los símbolos son este, son los, esos se los mandan a mi compañero, se los envían por medio de, ay, no recuerdo la palabra que me comentó Dino, de tele, algo como telepatía, pero. Psicografía, ¿no? Psicografía. Psicografía, exacto. Por medio de psicografía. O sea, esos son los que no entendemos, pero cuando mi amigo entra en un trance y logra, logra, este, ir con ellos, es cuando él regresa con esa información. Perfecto, muy bien. Ahí tiene, y aquí voy a poner otra de las imágenes que me mandó Yair para compartir con todos ustedes. Entonces, vayan checando cada una de estas figuras y vean, o sea, esto es lo que ellos están recibiendo. Ahí está. Ahí lo están mirando ustedes. Yair, al momento que ustedes o tu amigo comienza a recibir esto, ¿entra a qué? ¿Se conecta con ellos? ¿Entra en trance? O sea, ayúdame a entender o ayúdanos a entender esa parte del trance. ¿Cómo en trance? ¿Qué sucede? Sí, él, él recibe, aparte de recibir psicografía. Ajá. Él, no sé si se lo llevan, este, él dice que llega un punto donde se va, se va por segundos, bueno, por minutos, y después regresa, ¿no? Yo lo he visto cuando él se va. Cuando él se va, él, él está, está ido, él está ido. Realmente él, él, con los ojos abiertos, no está haciendo nada, ¿no? Y cuando él regresa, es cuando trae esa información con mucha sed, con, que esté cansado, este, estamos hablando de que es la psicografía. Ok. De, de los trances que te comento, de que él se va, no sé si de, de manera espiritual o no sé cómo le ponemos, pero su cuerpo se queda, ¿no? Porque yo, yo lo he visto, estaba, estaba en mi sala, ¿no? En mi sala, incluso te la, te la puedo mostrar, estoy en mi casa, ¿no? Aquí en mi sillón, el, el, este, el, el sentado dice que era cinco, seis minutos sin, sin parpadear, ¿no? Muy poco parpadea y cuando regresa, ah, es que pasó esto, ocupo escribir, ocupo hablar. Ah, tengo esto. Claro, claro. Esa es la otra, esa es otra manera la que, la que le pasa. Y la otra es cuando, cuando entran en él, no sé, es como una, como, como una posesión o algo, ¿no? Porque entran en él y empieza a hablar en el otro idioma, empieza a decir otras cosas. ¿Lo tienes, lo tienes grabado en video, audio de lo, de todo eso que diga? Sí, de hecho te lo, te lo, no sé si ya te llegó, estaba por enviártelo a tu WhatsApp. Este, no, 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 no me ha llegado. Déjame, déjame, lo confirmo. Bueno, mientras, este, sí, sí, chécate todo eso, mientras vemos una imagen que me mandaste, se ve un volante, se ve una mano y se ve, pues, este, muchas líneas con un plumón negro, muchos símbolos como los de las hojas. ¿Qué es eso? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se pintó la mano? Ok, eso, eso está muy interesante porque él, él habló conmigo, él, 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 él en ese tiempo todavía sigue manejando su carro, ¿no? Para Uber. Y me, y me marca y me dice, ¿sabes qué? Estoy muy desesperado, no, no sé qué hacer, me siento mal, este, quiero escribir, quiero, de hecho, eso se lo quería hacer él con una navaja. ¿Esto mismo que estamos mirando? Sí, él se lo quería hacer con una navaja, entonces yo le dije, no, estás loco, yo no, yo, yo estaba trabajando y le dije, ¿sabes qué? Agarra un plumón o algo, pero no te, no te hagas daño. Entonces, pues, agarra un plumón y lo empieza a hacer, empieza a rayarse los brazos. Él me comenta que, que esos son los flujos de energía que manejan estos seres para mover sus naves. Entonces, algo así comentó, ¿no? Que, que son, eran unos flujos de energía que, 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 que los seres los usan, los usan para, para, para viajar, algo así comenta. Este, entonces, esos mismos símbolos, esos mismos símbolos en esos, exactamente en esos puntos donde él los dibuja en su brazo, son los flujos de energía que, que se pueden trabajar para, para hacer varias cosas que, que desconocemos, ¿no? Pero, pero, pero principalmente lo que él mencionó fue que, que, que los seres estos tienen esos, tal vez no, no rayados, ¿no? Tal vez son los símbolos que ellos manejan sus flujos de energía para, para, para trasladarse. Ah, muy bien, muy bien. Pues ahí está, ahí lo está mirando usted. Estamos conversando con Yair Reyes, él es testigo de una experiencia de abducción o secuestro por entidades presuntamente no humanas. Ahora, Yair, ¿cómo saben ustedes que no son humanas? A lo mejor es de, a lo mejor, no sé, pensando un poquito, metiéndole un poquito de conspiración a todos estos rollos. ¿Qué haya sido el gobierno mexicano a través de alguna instancia gubernamental o a lo mejor el de Estados Unidos? Digo, no sé, puede ser también eso. Bueno, pues sí, de hecho nos hemos preguntado de todo, ¿no? Pero lo, lo que mi compañero sí, sí me, pues hemos estado, se siente, realmente es algo, es algo que es muy difícil de explicar porque, porque se siente, este, pues lo, 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 lo logramos sentir, ¿no? Incluso para él, las posesiones que él ha tenido y él hablando en idiomas que, que, que no se conocen, tal vez yo no hablo los idiomas de la tierra, ¿no? Pero logras identificar qué idioma es, ¿no? Entonces, no, es algo que no podemos entender, ¿no? Sí hemos pensado, ¿no? A lo mejor es un, algo que está pasando, pero no entendemos las, las luces rojas que hay acá en este lado de, de, de la región de México. Este, este, todo eso no, 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 no lo podemos entender, no es algo, es algo más de, de manera, este, ahora sí que, 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 de lo que se puede, de lo que sentimos nosotros al, al tener esas experiencias. Perfecto, muy bien, pues ahí está mirando usted esta imagen impresionante, ahí, este, ahí lo está viendo. Muy bien, pues, eh, Jair, yo te quiero agradecer que nos hayas tomado la llamada, eh, espero tener la oportunidad de conocerte ahora en persona, bueno, pues ahora que esté este tercer encuentro internacional allá con Dino de Labra, a ver si hay oportunidad que podamos coincidir y que me regalen una entrevista, tanto tú como tu, tu amigo. Y, bueno, pues, este, ayudarlos en lo que más podamos. Sí, sí, y, este, te digo, no es fácil hablar de estos temas porque, por lo general, pasan cosas, no lo entendemos, realmente no entendemos. Cuando íbamos a ir con Dino la primera vez, eh, casi nos chocan, el carro se, no quería prender, ahorita te comento, mi teléfono se descarga, haciendo que, que, pues, traía 90% de, de, de batería. Claro. Siempre ocurren cosas así, no sé si sea coincidencia, no sé, no sé qué pueda ser, pero, pero pasa, siempre está pasando. No, no es fácil hablar de estos temas en público, no sé por qué. A mí no me asusta, ¿no?, porque yo he sido seguidor de estos temas por algún tiempo. Mi compañero sí entra en pánico, yo de él no los podría asegurar mucho, porque va a confirmar todo lo que les digo ahorita. Claro, yo creo que va a ser algo bien interesante, va a ser una, ahora sí que va a ser una insólita experiencia al tener la oportunidad de conocer, pues, este, todo, todo lo que implica esta experiencia, que de vez es algo tremenda, tremenda, al menos hasta el momento de lo que nos has comentado, de todo lo que hay. Ahora imagínate cuando se haga la regresión hipnótica y salga más información de tu parte, Yair, y también la de tu compañero, yo creo que va a ser algo impresionante. Sí, 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 este, como te comento, estamos abiertos al tema, queremos aportar y aceptamos cualquier tipo de ayuda que nos ofrezcan ustedes, entonces, digo, mi amigo está dispuesto, simplemente hay que, hay que saber llevarlo al lugar, ¿no? Este, yo me encargo de eso. Sí, 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 nosotros nos encargamos de los especialistas y demás, y ya tú te encargas de llevarlo al lugar donde se tenga que hacer todo. Exacto, sí, así, así trabajamos y vas a ver que, que algo podemos aportar. Órale, perfecto, señor, pues, Yair, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por haber estado acá y ahí nos mantenemos en comunicación. Igualmente, igualmente ahora, este, ya cada, cuando la información más fresca que vaya saliendo, pues, te la voy enviando también a ti para, para que vayas al día con la información que nos llega. Órale, perfecto, ya está, ahí ya estamos en todas las redes sociales y, bueno, pues, el asunto es estar en comunicación. Muchas gracias. Al contrario, te mando un fuerte abrazo y gracias por haber estado acá. Igualmente, gracias. Gracias, hemos escuchado a Yair Reyes, él es, pues, un testigo de, de un secuestro por parte de presuntas entidades no humanas. Es un caso impresionante. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!